Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa De ideas competir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, 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 bailar Si quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres seguir a mi casa Yo digo a mi mamá, ya digo a tu mamá ¡Suscríbete al canal! Si quieres bailar, poder quitar cantar, no puedes venir a mi casa La idea es compartir, me vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero bailar, 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 bailar La idea es compartir, me vas a divertir, si quieres venir a mi casa La idea es compartir, me vas a divertir, si quieres venir a mi casa La idea es compartir, me vas a divertir, si quieres venir a mi casa